Dios te bendiga, Dios te guarde, esta es tu hermana en Cristo, mi leica. Nos alegramos, nos gozamos, porque este es el día que el Señor ha hecho para nosotros. Día en el que nos podemos deleitar en su presencia, alelucha. Día en el que podemos decir, ebenecer, hasta aquí me ha ayudado Dios, alelucha. Día en el que Dios ha escogido para exhortarnos, gloria a Dios, alelucha. Primera de Juan 2, 15 en adelante, dice en el nombre de Jesús, No me hice el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Alelucha. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Alelucha. El mundo pasa a sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias a Dios por tu palabra. Me llama la atención porque Pablo exhorta a Timoteo a huir de las pasiones juveniles. Él le dice que siga la paz, la justicia, la fe, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Alelucha. Oh, santo eres, Jehová. Entonces yo vengo a hablar de un problema que tenemos hoy en día. Y es que se han levantado ministerios juveniles modernos. Y esta es la mayor causa de que muchos jóvenes abandonen la iglesia. Esta es la causa de que muchos jóvenes se aparten de Dios. Alelucha. Porque son ministerios superficiales. No están fundamentados en Dios. Alelucha. Oh, santo eres, Jehová. Están centrados en el entretenimiento, en el espectáculo, en la diversión. Lo que resulta ser una incapacidad para formar creyentes espiritualmente maduros. Alelucha. Santo eres, Jehová. ¿Sabe qué? Dios es el mismo hoy y para siempre. Lo que aquí está escrito, eso es. Alelucha. A mí no me importa que sea el siglo XXI. Alelucha. Dios sigue siendo el mismo. Y nosotros tenemos que cumplir su voluntad. Porque aquellos que cumplamos con su voluntad, esos permaneceremos. Alelucha para siempre. Gloria sea en nombre de Jesús. El amigo del mundo, ¿sabe qué? Se constituye enemigo de Dios. Dios, mira joven, no todo es de Dios, no toda la música, no todo lo que tú ves por ahí es de Dios. Tienes que tener mucho cuidado. Alelucha. Santo eres, Jehová. Tenemos una juventud que vive agarrada del mundo. Gloria a Dios. Alelucha. Y Dios no puede manifestar su poder. Alelucha. En medio de esta juventud, gloria sea en nombre de Jesús. Vemos como conciertos se llenan de jóvenes. Jóvenes que van allí, brincan, saltan. Pero luego que salen de allí, ¿qué van a hacer? ¿Cómo es su vida con el Señor? No van al culto de oración. No van a la clase bíblica. Gloria sea en nombre de Jesús. Están pendientes a las lenguas, a que se brinquen, a que se salten, que me ríen, que me gocen. Pero ¿sabe qué? Hay que vivir una vida consagrada. Alelucha. Una vida apartada de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Alelucha. Santo eres, Jehová. Vimos un evangelio donde muchas están siendo emocionalistas. Viven lejos de Dios. Lo que los mueve son las emociones, no el poder y la unción de Dios. Alelucha. Oh, gloria sea en nombre de Jesús. Primera de Corintios 3 dice, Pablo. No pude hablarles como espirituales. Les tuve que hablar como a niños en Cristo. ¿Por qué? Le di de beber leche. Gloria sea en nombre de Jesús. Alelucha. No le pudo dar ese alimento sólido. ¿Por qué? Porque eran carnales. Alelucha. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Alelucha. De no tener creyentes capacitados, formados, discipulados. Gloria sea en nombre de Jesús. A que sean como las olas del mar. Alelucha. Jóvenes que van y vienen. Jóvenes inconstantes en el Señor. Alelucha. Jóvenes que no le son fiel a Dios. Jóvenes que día a día se encuentran atravesando situaciones difíciles. Porque toman decisiones incorrectas. Lo que los lleva a tener consecuencias fatales. Alelucha. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento en el Señor. Alelucha. ¿Sabe qué? Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Alelucha. Santo eres, Jehová. Mi alma te adora. Alelucha. ¿Sabe que la santidad es en cuerpo, alma, espíritu? Alelucha. No solamente es en alma. ¿Sabe que cuando nosotros somos limpios por dentro? Seremos limpios por fuera. Lo que tú llevas en tu interior, eso tú vas a reflejar. Gloria sea en nombre de Jesús. Alelucha. Oh, santo eres, Jehová. Vivimos en tiempos donde muchos tienen comezón de oír. Alelucha. No soportan la sana doctrina. Gloria sea en nombre de Jesús. Alelucha. Santo eres, Jehová. ¿Sabes qué? Tienes que ser santo porque Dios es santo. Santo. Apartado para Dios. Alelucha. Santo eres, Jehová. Mi alma te adora. Jesús. Alelucha. Joven, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. ¿Sabe qué? Yo me impresiono porque Dios quiere hacer grandes cosas con la juventud. Pero es que la juventud está emocionada, que no se somete a Dios. Joven, que no buscan a Dios en los secretos. Alelucha. Joven, es que quieren resultados sin pagar un precio. Gloria sea en nombre de Jesús. Dios tiene propósitos maravillosos con esta juventud. Pero hay que someterse a Dios. Alelucha. Santo eres, Jehová. Mi alma te adora. Ministerio es poderoso. Gloria a Dios. Alelucha. Vimos en los últimos tiempos. Alelucha. Tenemos que predicar este evangelio. Este evangelio que cambia, que transforma. ¿Sabe qué? Yo soy ejemplo. Gloria a Dios. Alelucha. Santo eres, Jehová. Yo te puedo dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Alelucha. Dios me cambió. Dios me transformó. Alelucha. Dios. Alelucha. Santo eres, Jehová. Me sacó de las tinieblas. Me trajo a la luz. Alelucha. Y tienes que entender esto. Las tinieblas no tienen ninguna comunión con la luz. Santo eres, Jehová. Tenemos que ser luz. No tiene nieblas. Tenemos que andar rectos, íntegros en el Señor. Alelucha. Yo digo que si Dios me transformó a mí, ha transformado a muchas personas en todos los aspectos de nuestra vida. Todos. Todos. También lo puedo hacer contigo, Gloria. Sea el nombre de Jesús. Pero esto requiere sometimiento. Obediencia. Alelucha. Santo eres, Jehová. O mi alma te adora. ¿Sabes qué? Aprovecho este momento para decir algo que he querido decir. Dios dijo ahí por todo el mundo predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Evangelio que salva. Evangelio que transforma. Evangelio que liberta. Evangelio que sana. Alelucha. Oh, santo eres, Jehová. Mi alma te adora. Yo soy mujer. Y a mí nadie me va a impedir predicar a Cristo. Alelucha. Santo eres, Jehová. Mi alma te adora. ¿Sabes qué? A mí me llamó Dios. Dios, yo obedezco la voz de Dios. Alelucha. Si no te gusta que yo predique a Cristo porque sea una joven mujer, pues no detengan estos medios. Alelucha. Pero no me impida, no quieren impedirme a mí yo predicar a Cristo. Yo seguiré. Alelucha. Llevando estas buenas nuevas. Alelucha. Yo seguiré llevando esta verdad que hace libre a muchos. Alelucha. Santo eres, Jehová. Yo no me detendré. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay mucho trabajo que hacer en la obra de Dios. Hay muchas almas que arrebatar. Alelucha. 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 Gloria sea el nombre de Jesús. Y el trabajo que tú no haces, alelucha. Para la gloria de Dios lo hago yo. Santo eres, Jehová. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios nos llamó a todos a pregonar las buenas nuevas del Evangelio. Como te dije antes, si no te gusta, no me tengas en tu página. Pero no voy a permitir que nadie me impida, alelucha, llevar este mensaje. Mensaje, alelucha. Que cambia la vida del hombre. Porque es una palabra. Esta palabra es viva. Esta palabra es eficaz, alelucha. Santo eres, Jehová. ¿Sabes qué? Ya basta de los ministerios juveniles modernos. Éramos jóvenes que se paren en la brecha. Jóvenes dispuestos a pagar el precio. Alelucha. Jóvenes capacitados. Gloria sea el nombre de Jesús. Jóvenes con unción y con poder. Alelucha. Oh, santo eres, Jehová. Gózate que Cristo te ama y Cristo viene pronto. Alelucha. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Alelucha. Dios te bendiga.